pendiente que eso será el miércoles y el jueves 13 y 14 porque miren cómo andan las cifras señores miren cómo andan las cifras acércala un poquito más por favor si es posible estamos hablando estamos hablando exactamente de 2427 nuevos nuevos muertos verdad y 1506 nuevos contagios mantenemos nuestra reserva en la contabilización de los muertos porque varios amigos muertos y no sabemos qué día ha caído su registro pero nosotros nos importa más esta segunda columna sobre todo el caso de san francisco de macorís que tiene 26 nuevos contagios en el día de hoy pero vemos por favor ojalá ya esté así de huevo de la noche ya que no ponga más este vemos pueblos por ejemplo como santiago con 404 casos es alarmante las clínicas privadas de santiago no dan abasto aunque ahí se le suman los pacientes que este van al home que van de todos los sitios van a unión médica que van de diferentes pueblos se le tenemos en la plaza de la salud nuestro querido amigo y hermano escalante está pidiendo sangre ve positiva y ayer lo estuvimos anunciando y hoy se lo recordamos para ver cómo dios permite que este hijo suyo este buen hombre de san francisco de macorís como lo es josé miguel escalante pues establezca su salud yo tengo fe yo tengo fe de que esa lágrima no la voy a derramar yo tengo fe de que esa batalla josé miguel la va a ganar yo tengo esa fe yo tengo esa fe en dios que nos va a permitir que este buen hombre se quede con nosotros más tiempo aquí en esta tierra y eso lo pedimos nuestro dios encarecidamente y a ustedes también le pedimos por favor guardemos las normas guardemos seamos disciplinados no podemos seguir jugándonos en la vida así por así no podemos eso está muy mal nosotros vamos a pedir un permisito porque tenemos un tema muy interesante después de la pausa que usted no podrá perderse porque estaremos analizando un tema que es mucho lo que se va a hablar se ha comenzado a picotear mucho verdad pero ustedes saben que aquí nos caracterizamos no por averiguar sino por investigar y por eso buscamos personas calificadas para que nos opinen en breve instante va a estar con nosotros un abogado que vamos a hablar sobre la legalidad del toque de queda del periodo de excepción vamos a hablar de las multas vamos a hablar de todo esto no sin antes saludar a una persona que nosotros admiramos y respetamos en este oficio como lo es Hanti Almanzar para mí una de las mejores periodistas de San Francisco de Macorís que aunque no esté en los medios actualmente está fuera del país pero mientras estuvo en los medios dejó una impronta hecha en nuestra ciudad como una mujer vertical una gran periodista una gran construcción social del periodismo así es que nuestros saludos a Hanti Almanzar que nos está siguiendo a través de Instagram así como también tenemos otro seguidor al que le vamos a pedir permiso porque necesitamos ese artefacto para la exposición que viene por lo que nosotros le invitamos entonces a los que están fuera del país que hagan su conexión a través de www.telenor.com.do es la página oficial de Telenor para que ustedes mantengan la sintonía con este espacio porque aquí se dicen las cosas entonces